Bienvenidos a un nuevo video de Yeti Viral. En esta ocasión te traemos 15 curiosidades variadas que te van a encantar. En el puesto número 1, el corazón de los enamorados se sincroniza cuando se miran a los ojos. Un grupo de científicos reunió a 32 parejas y las hizo sentarse cara a cara durante 3 minutos mirándose a los ojos. Cuando se acabó el tiempo, el corazón de las parejas estaba sincronizado. Cuando las parejas que hicieron el experimento no estaban sentimentalmente involucradas, su corazón no se sincronizó. Puesto número 2. A veces, al recibir un mensaje de algún amigo o familiar cercano, sentimos literalmente que el cuerpo está menos frío y que una sensación de bienestar nos recorre por el cuerpo. Puesto número 3. Se ha comprobado que demostrar afecto a otras personas nos hace más felices. Puesto número 4. Los leones duermen juntos y frotan sus cabezas para mantener su amistad. Al observar a un grupo de leones en el zoológico de Tama en Tokio, varios científicos descubrieron que este tipo de acercamientos no solo fortalece los lazos de amistad, sino que es una manera de comunicación. Así, una señal que se ha considerado por mucho tiempo como un rasgo dominante, no es más que la manera de conservar una amistad. Puesto número 5. Las ballenas y los delfines, a pesar de ser dos especies diferentes, tienen lazos de amistad. Gracias a una minuciosa observación y documentación en video del Museo de Historia Natural de Estados Unidos, los investigadores pudieron confirmar que estas dos especies marinas se acercan la una a la otra para jugar y tener comunicación amistosa. Puesto número 6. Las ballenas corobadas son amigas de por vida. Estas ballenas se reúnen cuando son solteras en las playas del Golfo de Sweet Lawrence en Canadá para alimentarse y descansar. Se ha comprobado que cuñado de esto sucede establecen lazos de amistad que, a pesar de estar separadas, son duraderos. Este descubrimiento también ha hecho caer en cuenta a la comunidad científica que, debido a la caza de ballenas, mucho grupo de amigos de más de 100 años han sido destruidos. Puesto número 7. Incluso los tiburones hacen amigos. Muchas personas se imaginan a los tiburones como animales solitarios que pasan la mayor parte de su vida cazando y descansando. Nada podría estar más lejos de la realidad. Según un artículo publicado en 2012, en la revista Scientific American, los tiburones son tan sociales que no les importa si no son del mismo tipo, blanco, tigre, martillo y se reúnen para socializar. Hay incluso estudios que han seguido comunidades de tiburones por varios años que muestran que, aunque muchas veces cazan solos, prefieren vivir en compañía. Puesto número 8. Existe una nebulosa con forma de manatí y un grupo de científicos se reunió e hizo una ceremonia especial en la que la llamaron la nebulosa manatí. Puesto número 9. Algunos astronautas de la NASA plantaron una rosa en el espacio para ver su olor era diferente al que tiene en la tierra y lo tuvo. Puesto número 10. Estar enamorado hace que el factor de crecimiento de los nervios del cerebro aumente, algo que es importante para mantener el sistema nervioso funcionando. Puesto número 11. Los chimpancés construyen un nuevo nido para dormir cada noche y usan las hojas más suaves como almohadas. Puesto número 12. Que provocan sentimientos irresistibles de cogerlos, muchas veces sentimos el deseo absurdo de abrazar con fuerza o espichar algo porque es demasiado tierno. Esta necesidad han probado dos psicólogos de la Universidad de Yale. No es un riesgo de cada persona, sino algo general. Es una manera de expresar sentimientos protectores o de felicidad extrema. Puesto número 13. Los escarabajos de estiércol pueden usar la vía láctea para guiarse. La revista Ciencias Direct reveló en su último número que, al igual que los marinos perdidos, estos escarabajos usan las estrellas para ubicarse y llegar a su objetivo. Puesto número 14. Durante la edad de hielo hace unos 32.000 años, la ardilla enterró una semilla. Una ardilla enterró una semilla. Ahora, esa semilla ha sido usada para hacer crecer una flor extinta de nuevo. Una investigación de la PNA o Academia de Ciencias Naturales de Estados Unidos ha descubierto que plantas enterradas hace más de 30.000 años pueden volver a crecer gracias a que han sido conservadas por el hielo. Y puesto número 15. Casi todos los elementos de nuestro cuerpo surgieron gracias a la expansión de una estrella. Todos estamos hechos de polvo de estrellas o eso parece. Cuando las estrellas explotan, especialmente las megaestrellas o supernovas, crean a su paso elementos como níquel, hierro, oxígeno e hidrógeno, entre otros. Así, cuando hay una explosión enorme de una estrella, esta deja las bases para crear vida en planetas como la Tierra. Si te ha gustado este video no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y darle un like.